Vamos a avanzar con más hechos, con más noticias aquí en Agenda Abierta. Tenemos, recomendamos, nuestra compañera Isa García de Ciudad de México nos habla de literatura. Un libro que sí que ha dado de qué hablar en México. Se trata de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Vamos a dejar que sea ella, Isa García, que nos cuente más. Allí está al lado uno de los coautores de este libro. Saludos, Tatiana. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Telesur. Y sí, efectivamente, vamos a hablar de libros. Quiero presentarles este, que se llama La Casa Blanca de Peña Nieto. Lo escribieron cuatro periodistas, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán. Bueno, este libro es el resultado de un reportaje de la Unidad de Investigaciones Especiales de Aristiegui Noticias. Y se hizo la investigación a finales de 2014. Dada la importancia, se convirtió en el libro. Aquí a mi lado, Tatiana, está justamente Daniel Lizárraga, uno de los autores de este libro. Y bueno, Daniel, yo quería preguntarte por qué este libro tuvo, ha generado tanta polémica. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué denuncia este libro? Bueno, este libro lo que tiene en el fondo es un amplio reportaje documentado al extremo. Me refiero a que todo está sustentado con documentación pública sobre un conflicto de intereses entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y uno de los contratistas que más dinero ha obtenido durante su carrera política. Y no precisamente la del empresario, sino la del presidente, que es desde que él era gobernador en el Estado de México y que pues llegó con él al gobierno federal y a partir de que Peña Nieto es presidente, vio aumentar su fortuna significativamente porque empezó a tener muchos contratos con el gobierno federal, incluido el que detonó todo el problema, que fue una, ahora ya no existe, pero una licitación de un tren que valía miles de millones de dólares. ¿Qué consecuencias tuvo para ustedes dar a conocer esta investigación en Aristegui Noticias? Bueno, el problema de esto fue que nosotros tuvimos una advertencia, un aviso por parte de la empresa de radio donde trabajábamos en MBS Radio, en la cual a Carmen Aristegui, los dueños, los hermanos Vargas, entiendo que fue Joaquín y Alejandro Vargas, le pidieron, digamos, con una sonrisa en la boca y de una manera muy amable, que no difundiera este trabajo porque iba a afectar mucho a la empresa, que estaba en una situación de vulnerabilidad, nunca explicaron qué quería decir eso de vulnerabilidad y que en ese sentido, bueno, ellos le pedían que pensara dos o tres veces si realmente quería sacar eso en la radio porque los iba a poner en un papel muy complicado con el gobierno, es decir, el gobierno estaba muy atento de la situación de la casa, del descubrimiento y evidentemente estaban presionando para que no saliera. Y se acuerdan mucho los televidentes, las personas que nosotros entrevistamos cuando hablamos de este tema, de la respuesta que dio la esposa del presidente cuando regresaron de aquel viaje, creo que era Asia, y bueno, que fue la explicación, que se pedía gritos de si era o no la casa, ¿tú te acuerdas de aquel incidente? Sí, por supuesto, estábamos muy pendientes de todo lo que pasara, nosotros estábamos de alguna manera esperando una reacción que no la habíamos podido obtener, que la habíamos buscado y no la habíamos obtenido y sabíamos que esa era una de las opciones que tenía el presidente, decir que en realidad era de su esposa, pero nosotros también queríamos que lo dijera públicamente para después ponernos a trabajar y es parte de lo que hacemos en el libro, ya no lo pudimos hacer en la radio, pero... ¿Por qué no lo pudieron hacer en la radio? Porque nos despidieron, nos despidieron a raíz del reportaje, meses después buscaron un buen pretexto, lo encontraron y nos despidieron y además porque el informe oficial, la respuesta del gobierno donde exoneran al presidente del conflicto de intereses, lo exonera su propio gobierno, vale, un poco la paradoja, lo hace en agosto pasado, entonces ahí bueno, nosotros pusimos a analizar de las más o menos como 60 mil hojas que tiene la investigación y bueno, nos dimos cuenta que la versión de Angélica no tiene ningún sustento, ¿no? Bueno, entonces esa es la razón de por qué este libro es tan polémico, porque muchos se han enterado cuando no se pudieron enterar por la radio, por Aristiegui Noticias, por este portal, pues se han enterado ahorita con más lujo de detalle este tema del famoso conflicto no de interés del presidente Enrique Peña Nieto, de su esposa y luego hubo otro caso más del secretario de Hacienda también, entonces siguen los temas de conflictos de interés en México, ¿tú qué tú crees van a seguir? Pues el problema es que el conflicto de interés en México, a diferencia de otros países, incluso de nuestra región, no está bien cimentado, no está debidamente reglamentado y lo suficientemente, digamos, sancionado cuando se comprueba por parte de las autoridades. Y bueno, ¿eso qué quiero decir con eso? Pensemos un poco qué significa que, y solo hipotéticamente hablando, que a Michelle Obama hubiera encontrado una residencia de 7 millones de dólares hecha por un contratista que es amigo de su esposo. Sí. Evidentemente serían otras consecuencias. ¿A dónde hubiera ido a parar esa situación, no? Bueno, Daniel, con esa pregunta nosotros nos despedimos. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Para estar con nosotros en Agenda Abierta. Y bueno, ese es el libro que recomendamos hoy, Tatiana, La Casa Blanca, de Peña Nieto. Es de Editorial Grijalvo y bueno, está a la venta. Nos vemos. Nos vemos a Isa, gracias, La Casa Blanca, de Enrique Peña Nieto, el presidente de México. Y con tantas repercusiones que ha tenido ese libro, sin duda, que ha dado tanto de qué hablar en México, en Estados Unidos, en América Latina.